Isabela, ¿no sabes? ¿Qué te echaste en la mano? ¿Eh? ¿Qué es eso, Isabela? Esos... manos. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué agarraste? Sí. ¿Eh? No. ¿No sabes? No. Ay, no. ¿Qué agarraste? Está... Seco. ¿Ese fue el que hiciste? Ajá. A ver, enséñaselo a tu papá. Ve con tu papá y enséñaselo. Papá, a mí. A ver. Ese, te echaste en la mano. Pero este no es para la mano, Isabela. Bien. ¿Tú sabes que a los bebés que hacen travesuras se los lleva el cucuy? No. Se los lleva, ¿eh? Sí. Te va a llevar el cucuy. ¿Cómo le haces para abrirlo? Dámelo, a ver. Se va a enojar tu mamá, ¿eh? Ahí vas con otra cosa, Aira. ¿Eh? ¿Quieres lavarte las manos? Sí. ¿Te lavo las manos? Sí. Ay, pues. Primero haces un cochinero, ¿o qué es que te lave las manos? No. Manos y caí. Manos. ¿Ya? ¿Te lavo las manos? Sí. Y la ropa, ¿cómo la vas a hacer? Las manos. ¿Las manos? Las manos. No, pues, te lavo las manos. Ay, Isabela. Tállate. Tállate. Despacito. Ya nomás. Tállate. Tállate. Tállate, tállate. Mira, ya tienes todo manchado. Ya sé. Ya sé. Pues sí, ya sabes. ¿Todo sabes tú? Ya. ¿Todo sabes? Vamos a ver cómo se te quita eso. Ya. Ya. Ya, déjalo así. Ya. Ya. Ya.